Hola, yo soy Lucas Biweli y hoy yo voy a enseñar a hacer una mousse de fresa, de yogur de fresa. Para empezar vamos a hidratar la gelatina sin sabor. Vamos a poner 50 gramos de agua en un bol y después vamos a agregar 12 gramos de gelatina sin sabor y vamos a dejar descansar por cerca de más o menos 5 minutos. Vamos a poner en el bol de la batidora 200 gramos de crema tipo chantilly. Después vamos a batir. Vamos a agregar una cucharada de polvo. Este polvo es un polvo para hacer helado, sabor fresa. Y después de eso vamos a batir más un poco. Ahora agregamos 300 gramos de yogurte sabor fresa. Vamos a agregar una lata de leche condensada y 200 gramos de crema de leche. Vamos a llevar la gelatina sin sabor al microondas por más o menos 15 segundos. Después vamos a sacar y vamos a agregar a la crema. Vamos a dejar enfriar un poco en la nevera y después vamos al montaje del pastel. Para hacer el montaje del pastel yo voy a utilizar una masa de yogurte de fresa. Si usted no sabe hacer esta masa, no hay problema ninguno, puede clicar en link acá arriba a donde yo enseño. Vamos poniendo el molde, la masa y después la mousse y vamos haciendo así con todas las camadas. Después vamos a llevar a la nevera por 2 horas para hacer la decoración. Para hacer la cobertura vamos a batir la crema chantilly y después también voy a agregar una cucharada de polvo para helado, sabor fresa. Ahora vamos a cubrir con una espátula todo el pastel y después vamos a hacer una textura con una regla en la lateral. Para hacer la decoración de arriba del pastel vamos a utilizar una boquilla de pétalo de rosa. Vamos a hacer 7 pétalos, 5, 6 o 7 pétalos y también vamos a hacer algunos botones. Para encerrar la decoración vamos a poner una cereza en el centro de la flor. Si usted ya es suscrito a mi canal, si no es suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y si usted gustó de este video, clique en me gusta. Y usted también puede me seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest, Lucas Piuveli. Gracias. 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 Gracias.